Muy buenos días amiguitos, gracias por acompañarnos en la meditación de hoy 21 de noviembre. Los días pasan rápido, ¿sabes? Pero Dios es misericordioso con nosotros, que nos ha regalado este día miércoles, y quiero compartir contigo la meditación que se titula, Nunca estarás solo. El versículo de memoria lo encuentras en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5 y nos dice, Nunca te dejaré ni te abandonaré. ¡Qué precioso versículo amiguito! Así que listo amiguitos. Sentirse solito es la peor cosa que existe. Eso puede suceder cuando nos mudamos a una casa nueva, o a una nueva iglesia, o a una escuela nueva. Pero también puede ocurrir cuando no nos mudamos a ningún lugar. Y estamos cerca de un montón de personas conocidas. Sentirse solo duele. Pídele a Dios que te ayude a encontrar un amigo cristiano que pueda sentirte siempre bien acompañado. Ahora, pase lo que pase, recuerda, nunca vas a estar verdaderamente solito, porque Dios siempre estará contigo. Él nunca te abandonará. Pues justamente, Él nos prometió eso, y lo que Dios promete, lo cumple. Y ha llegado el momento muy lindo. Hablemos con Dios. Y repitamos esta pequeña oración. Padre mío, a veces me siento solo. En esos momentos, ayúdame a recordar que siempre puedo contar con tu compañía. Amén. Amiguitos, gracias por acompañarnos una vez más en esta meditación. Dios te guarda y te cubra bajo sus alas de amor. Hasta mañana, si así Dios nos permite. Amiguitos, gracias. Amiguitos, gracias. Gracias por ver el video.